Hola a todos máquinas y maquinotes y bienvenidos al siguiente episodio de Dishonored Y bueno, pues estamos aquí de camino a la puerta de Ruzhor Ruz, Ruz, Ruzhor, joder, es que yo y el inglés no nos llevo muy bien Así que bueno, estamos aquí, que hemos escapado, hemos dejado inconsciente a Daud, le hemos perdonado la vida Y bueno, pues vamos a seguir hacia adelante Dije en el anterior episodio que iba a ir a por la runa esa, pero al final no he ido Bueno Buah, chaval Ya siguen esos ahí Coge aire, expira aire Vale, ya, dejo de hacer el ganso A ver Vale, aquí es donde se supone que echan los cadáveres No hay ningún hospital, te lo dije ¿Crees que reúnen a la gente porque hay una cura? Es la guardia Se supone que protegen a la gente Expira 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 No estoy Tan mal Algunos sobreviven Puf Mira, aquí tienes uno a tu lado Y el más lejos Con que haya Una Posibilidad Me vale Ahí La esperanza es el último que se pierde Y me recupere Haré las cosas bien Empezaré de nuevo Vaya Esta vez Me muere Se murió Ahí vemos al dichoso Tren Otra vez Un espíritu del vacío Quizá Pasa un carro cada pocos minutos ¿Cuántos crees que habrán muerto? Puf Pues un montón Tercio de la ciudad No lo habría creído Si no hubiera visto el montón de cadáveres con mis ojos Nos tiraron en él No los culpo Sé por qué lo hacen Pero preferiría morir en casa Puf Madre mía ¿Cómo está esto? Las ratas Tienen la culpa Vale ¿Esto A dónde lleva? Ah vale Son como supervivientes El arco voltaico Vale Se han actualizado la misión Aquí Atraviesa la muralla de cuarentena Y sal del barrio anegada Vale No puedo meterme aquí Hay algo importante Una carta Bueno, tampoco Tampoco es que no vaya a hacer falta lo que hay ahí Así que bueno Mira tío, otra vez Madre mía Pues hay que echar pocos cadáveres Oh no tío Qué asco A ver que se ha actualizado Ah, estos son los poderes Ahí A ver Tenemos dos runas Con esa tendremos tres Con la de ahí arriba Buah, encima hay dos Venga, vamos a ir por ella Quita ¿Eh? ¿Por qué me pegas tío? Vale, vale Me voy Joder tío Bueno Colega Flipas Hay patadones que hemos metido aquí el colega Vámonos Bueno chaval Madre mía Bueno tú No me vas a pegar otro patadón Baja por aquí Y baja Vale Voy a intentar Aquí masacraron a las profundas Aspirando el fuerte hedor de su carne encantada Vale Vamos por aquí Por aquí Por aquí Y por aquí Vale No creo que tardemos mucho en ir Allí arriba O a lo mejor sí O a lo mejor sí ¿Qué pasa tío? No me pegáis esos sustos Vale, no hay más ¿Por dónde se sube tío? ¿Aquí? Uh, estoy viendo ahí A mí Carta de alfa No nos importa que estés enfermo Ven a casa por favor Cuidaremos de ti No tengo miedo Tu hermana me ha dicho Que aprendes a esconderte En el barrio negado Y morir allí sola No nos hagas eso Por favor, por favor Te quiero Era broma Un asesino, quizá Esto es lo cierto A ver No Vale, esto Tranquila, tranquila, hombre Que ya me voy No te preocupes No te preocupes Bastante tienen ya Vale, ahí puedo subir Sí Sí puedo subir A ver Vale, perfecto Estaba aquí Ahí está Vale Una cosa Una cosa Y si voy aquí directamente Cuando venga el tren Me subo ¿Qué pasa? Mirad ahora Ahora, ahora Bien, ya viene Vamos a ver Qué pasa Eso sí Vamos a guardar Porque no me frío Vale Vale No te caigas Vale Vale A ver Tío, que parece que me caía Tío Uuuuh Cuidado Al arco voltaico ahí, tío Me lo como Quita esto Vale Vale, ya puedo Uff Uff Ostras Ostras Uff Madre Está a punto de liarla, chaval Mira cómo me ha dejado de vida Vámonos Uff Menos mal Qué atajo más Qué atajo más bueno Hemos hecho Hemos cogido el trenecito Y hala Vale Lucecitas Hay algo por aquí Hay un talismán Aquí podemos entrar Sí Daba el talismán Uno aquí Vale Y había otro Por aquí Otra runa allí A ver Dejas pasar, tío Vale, gracias 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 por dejarme pasar Gracias por dejarme pasar Todos los que hay aquí, chaval Espera Que hay uno por aquí Vamos a bajar Que hay uno A 56 metros A ver Está abajo Buah Qué dices, tío Paso Pues no Paso, paso, paso Vámonos Vámonos Vale Por aquí Uh, sí, señor Me ha quedado hasta profesional Y todo Bueno, bueno, bueno Espera Eh, esto Esto es mejor Porpresa Porpresa Joder, tú Que aparezca por la espalda Macho Vale, a ver Eh Corazón Vale Esto está Por aquí Vale Y por allí Por allí Hay runa Vale Que no vamos a ir A por los talismanes Que haya por aquí Por lo que veo Por aquí Se puede ir, ¿no? Ah, vale Tampoco se puede ir Por aquí Perfecto Mmm Esto no se puede coger Vale Moneda Pues no Aquí no hay salida Así que hay que volver Hay que volver Por aquí Vale Lo que sí vamos a hacer Es ir por aquí Eso sí lo vamos a hacer Ahí Vale Pues Hay que ir por ahí Sí o sí Hay una cosa Vamos a ver Los talismanes Que hemos cogido Nuevo Fallo De funcionamiento Las granadas enemigas Tardan un poco más En explotar Vuelta de destino Muy buena vez Una pócima Te permite recuperar Todo el maná Objetivo inquietante El enemigo Tiene mayor probabilidad De fallar El disparar Con pistolas Vale Y vale Esto es lo de antes Bueno Vámonos Porque tiene pinta De Es que la runa esa No sé Tiene pinta De estar por allí Pero No hay No se puede seguir Por allí Así que hay que seguir Por aquí Entrada a las cloacas Ahí Vale Perfectísimo Vale Baja 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 Tío Vale Baja Bien Vale Están aquí Está aquí la runa Vale Perfecto Vale Por allí Uh Aquí hay un hombre Ojalá tuviera Un último trajo Dame esto Que me hace falta Un último trajo Pues si tuviera Alguna bebida O algo Si te la daba Pero No veo por aquí Ninguna Así que lo siento Mucho Voy a ver Por aquí ¿Puedo? ¿Puedo? No A ver ¿Hacia dónde voy? Pues a ningún lado No 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 Vamos Aquí no podemos hacer nada ¿Aquí abajo? No Tampoco Sube por aquí arriba Vale Sube Sube Ah vale Pero si podemos ir por aquí Bien Esto me gusta Por ahí no se puede Poder Vale No Guargaría No Pasa rápido Pasa rápido Vale Bueno tío ¿A dónde me he metido A colega? Vale Aquí está Bueno Encima no tenemos La combinación Estúpido Idiota Aquí tienes otra Esa vieja bruja Doña Andrajos Me dijo que perdería el gusto al whisky El mes que En el mes del viento Luego perdería la vista en el mes de la semilla Y acabaría exhalando mi último aliento en el mes del hielo Si quieres tu parte ya sabes que hacer Buah Si sé yo que es pa' esto tío Y aquí está que vayas probando Buah Imposible Los 13 meses El mes de la tierra No de la semilla Madre mía Pues nada Vámonos Ah pero de todas formas es un talismán Yo pensaba que era una runa A ver Mejor en este libro Este libro contiene la contraseña Puede ser ¿Cómo quedó establecido hace tiempo? Hay 13 meses Cada uno con 28 días de duración Parece bien No me cuadra No No sé No sé tío Ostras colega ¿Por aquí a dónde vas? Bueno tú Me estoy metiendo unos berenjenales Hay berenjenales que me estoy metiendo chaval Sube, sube, sube Buah chaval ¿Dónde estoy? Me he ido Pero mazo de lejos Pero mazo de lejos Chaval Que me he ido 179 metros Ya ves Me he ido mazo de lejos Tío Por aquí no es Por aquí no es Tío A ver si sé por dónde he venido No, por aquí no es Por aquí Vámonos Madre mía ¿Dónde me he metido? Colega Vamos que todavía está mago aquí Sube 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 Vale No, 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 no Sube Vale Joder tío No has recuperado aire Tío Vale Esto me lo quedo Vale, a ver Menudo ver en general Que tan me he metido Macho Pero por aquí no se puede Por aquí No tío ¿Dónde es? ¿Dónde es? Buah, buah, buah Que me hago 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 Buah, buah, buah Sal de aquí echando Leches de aquí Vamos, vamos, vamos Sal de aquí Corre Uff Bueno, tú Espera un momento Allí ni nada, ¿no? No, no, no Vámonos Joder Chaval Donde me he metido También Vale, vámonos Ahí O balas Eres el tipo Coño, sé que puede Hablar contigo El poder que tengo Como que tiene corvo De invocar a las ratas Salió mal Apenas salí con vida No sé que fue de Slakjo Aunque tenía la llave De la cloaca He buscado forma De llegar El puff Por las cloacas Bueno, chaval ¿Qué te apuestas a que Hay que irse Por donde he venido? Ya verás Ya verás Míralo Vamos Tiene toda la pinta, chaval Pero toda la pinta Míralo Vamos por ahí Venga Corre Llego yo a saber esto Tío Me lo vengo por aquí antes Hablo con el tío antes Y ya No me doy el paseo Lo tonto Vale, era por aquí abajo Aquí no hay nada Por aquí Nada más Vámonos por aquí V Vale Baja Y nos vamos Otra vez Joder No te quedes He atascado Sube, 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 sube Vale Ahora sí hay que ir Sí hay que ir por aquí Ahora sí Uh, gracias No puedo coger nada Porque estoy al máximo Vale Por aquí Si puedo Esto si puedo Vale Vale, consigue la llave maestra Doña Andrajos Que alguien mate A esta bruja loca Puedo haceros muy ricos Silencio La abuela necesita concentrarse No me mates Para Doña Andrajos Para de una vez Aquí está mi querido Listo para ayudar A conseguir los huesos De Slackyo Tengo unos regalos De cumpleaños Para ti Y los estaba reservando Por si volvías Alguna vez Bueno chaval Esta está como una cabra Eres todo un caballero Ayudando a los trabajos Con su guiso Hoy cenaremos bien Cariño Primero Tendrás que pasarlo A cuchillo No queremos Que se nos escape De la olla ¿Qué haces? Escúchame Corvo No dejes que me mate Quédate cuanto paseo Poro Whisky Tengo una llave De las cloacas Lo que quieras A ver No la ayudes Ha perdido el juicio Te lo compensaré ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Armas? Uf Nos dan a elegir Tío Entre ayudar a la vieja O a este Te hará lo mismo a ti Es imposible Tratar con ella Está loca Pero Slak Yo siempre cumple Su palabra ¿Qué es esto colega? Hay una llave ahí Mátalo primero Amor mío Y podremos Quitar las cadenas No me inspiras Nada de confianza Que lo sepas Pero nada Cállate Que te voy a ayudar Coño Ver Vamos por culo Vale Vale Venga Perfecto Venga Buah colega Yo controlo Las nubes Vienen y van a mi Uuuh Uuuh Vamo 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 Uuuh Volverá Ya le he rebanado El pescueto Tres veces Seguirá regresando Hasta que encuentre Eh 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 Pero que cogió Antes entonces Ah vale En el horno Joder Yo también Vale Venga 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 Échalo ahí Venga 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 Arde Arde Vieja Que cojones Que cojones Vale Vale Tengo que matarla Tío Buah Que mal Espérate Voy a matar A todos estos Ahora verás Lo que puedo hacer Es demasiado tarde Para él Y también Para ti Si Eso es lo que crees tú Arrancadle la piel A ti Joder ¿Dónde está la vieja? Que te caes Que te caes Coña Puta vieja De los cojones Joder colega Estúpido Por querer ayudarlo Estúpido Y ahora Vas a morir Toma Por culo De hambre Puta vieja De los cojones Ala Que te den por saco Machote Machota En este caso Gracias Puff Toda la pena De la levitación Joder Fuerte Inrompible Bueno Voy a liberar Aquí A A Slackyaw Vamos a liberarle Bueno Bueno tú No me extraña Decíamos que era una bruja Horrible Luego crecimos Y supusimos Que no era más Que una triste vieja Teníamos razón Al principio Al principio Pues vámonos Que aquí ya no hacemos nada Esto no podemos Vale Me imagino que será la puerta Esa que había ahí Sí Esta puerta Bueno chaval Ahora tenía que lidiar a la vieja Desagüe De regreso Y esto ¿Y esto qué es? Oh la runa Una runa Forastero Llegas hasta lugares Muy interesantes Corvo En el ojo de la tormenta Terciando entre Doña Andrajos Y ese hombre Que ha vivido Toda su vida Con una cuchilla En una mano Y una botella En la otra Sales arrastrándote De esas ruinas Para ir al bar Donde viste a Emily Por última vez ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo te sientes? Sabiendo que tus aliados Están tricenados Los aliados Es curioso Como siempre Queda un poco más De inocencia Que perder Y Daud El hombre Que asesinó A la emperatriz Lo tenías enteramente A tu merced ¿Y lo dejaste marchar? Tú Me fascinas Gracias hombre Todo el mundo Merece una segunda Oportunidad Bueno esto Lo cogemos Esto también Esto me lo llevo Ya no puedo Esto Esto sí Vale De aquí ya no me puedo llevar Nada más Esto sí me lo puedo llevar Vale Pues Vamos a Vamos Vamos Uh 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 ¿Qué pasa? No puedo avanzar bien Bueno pues nada Queda como No sé si queda como Como si se quedase pillado Vale Vale ¿A dónde me he llegado? Puerta de las cloacas Ah Vale Que esto lleva Ah Vale 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 Pensaba que tenía que darme toda la caminata otra vez Con menos mal Colega Ahí Ven 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 Que te vas a llevar una Buena chaval ¿Qué has hecho? Hostia Que susto me ha dado Tío Te mueras Madre Que susto me ha dado Ese tío Aquí ¿Qué hay? Elixir Que me viene De perlas Aquí No hay nada más No, no Guardarías de esas no Tío No No tío No Uf Vámonos No Que yo no quiero A la pistola 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 Ahí Que dejes de hopir Tú también Coño Venir Venir aquí Venga Venir Vale Estoy yendo por aquí Como bajo ahí Ah, vale Pues otra Una para mí Para saca Corre Por aquí Lo que es Uy, ¿dónde está el elixir? Pá ¿Dónde está el elixir? Tío, chaval Flipas Vale Por aquí Nada Por aquí Nada Por aquí ¿Por dónde, tío? A ver un momento No, no, no Que tienen guardarías Y ahí Uf, sí Para la vida Viene de lujo Vale Y Poder Vámonos Vámonos Esto me lo llevo Por aquí Nada Vale Pues por aquí Espera, espera Que siempre me gusta hacer esto Joder A ver si Ahí, ahí Eso Y ahora esto Ostras Que green Ostras, ostras, ostras ¿Por dónde subo, tío? ¿Por dónde subo? Coño ¿Qué me está dando, tío? ¿Qué dices? ¿Me han matado? Buah, chaval Puto pez de los cojones Ese es el que me ha matado Vas, que te den por culo Vámonos 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 Uh, colega Uh, colega Joder, chaval Me cago en la leche, tío A ver Coño, va a ir en la tubería Vale, venga Joder Es que esta tubería No la había visto Por aquí se puede Vamos Vale Joder, tío Mal Vale, por aquí Nada, por aquí Tío Sí, perfecto Sí, perfecto Buah, paso de los talismanos De los talismanes muchísimo Pero muchísimo La herida de las cloacas Perfecto Perfecto Vale Uh, cuatro de cinco Talismanes cuatro de ocho Santo José forastero uno de uno Cuardo de Socoló fallado Cero de tres Y dinero que nos hemos dejado un pastizar Pero bueno Bueno, pues volvemos a casa Cecilia Hombre, ¿quién crees que era? Menos mal Creíamos que había muerto Excepto Samu Una runa allí Parecía convencido de que aún vivía Lo vi en el río poco después de empezar la matanza Fue lo bastante listo para no ir a la orilla Búscalo Vale Fue lo que no es Pero no me encontraba bien Me limité a verlo desde el ático El almirante usó su alfanje Atravesó el ojo de Wallace con él Luego mató a Lydia A Calista le disparó por la espalda Emily lo vio todo Havlock no dejaba de gritar algo sobre las cosas que había hecho Y que nadie debía saberlo Pendleton no se atrevía a mirar a nadie Dijeron que le tocaba a Sokolov Y fueron hacia su jaula Ignoro que pasó Buah, chaval Qué cabrones que son Qué cabrones, tío Colegio Qué cabrones que son Ya te digo Pobrecilla Claro Haz frente a los conspiradores Buah, tío Sí Oh, no, no, no Vamos a cerrar aquí Vamos a cerrar aquí Yo creo que lo dejamos aquí Por ahí Madre mía Ya, ya, se me lo imagino A ver Aquí por donde hemos venido Vale, 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 vale Pues bueno, chicos Yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque Si no, se va a alargar Bastante Así que bueno, como nos dice Cecilia Han matado a todos por la espalda Básicamente Nos han traicionado a todos Vale, Lidia, vale Déjame despedir Déjame despedir el vídeo Bueno, pues como veis Han traicionado a casi todo el mundo Pendleton y el almirante Jabel Luke Sobre todo el almirante Jabel Luke Ha sido el que ha asesinado a todo el mundo Y Pendleton pues no ha tenido valor Para mirarles a la cara Pero bueno A cada uno le llegará su merecido Tranquilos chicos Así que bueno Estamos aquí para hablar Con el almirante Jabel Luke A ver qué nos dice Bueno, más que hablar A ver qué Podemos averiguar O a ver si le podemos dar matar Ile Y buscar a Emily Que ahora lo estoy leyendo Busca Jabel Luke O Cogelpistar De lo que planea O sea que puede ser que no esté allí Bueno Pues ya lo veremos En el siguiente capítulo chicos Así que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós